Hay que tener paciencia y esperar el momento para poder tener las oportunidades. Hoy le doy gracias a Linares y a la profesora Gina por su enseñanza. Espero aprovechar el día que Dios me dé la oportunidad de estar con mi familia y con mis amigos, de desempeñar lo que el profesor Gerardo Gutiérrez nos enseñó a cálculos materiales. Hasta repellar nos enseñó, nos enseñó tantas cosas que nada más tenemos que aprovechar y echar para adelante y comer de lo que aprendimos. Porque lo importante es eso, comer y darle a nuestros hijos de comer lo que nosotros aprendimos dentro del penal. Y ser parte de lo que es el avance del país.